¡Alejandra! ¡Alejandra! Que a veces sí es un poquito inormal, ¿verdad? ¡Alejandra! ¡Coco! 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 ¡Alejandro! ¡Alejandra! ¿Quién? ¡Gordito! ¡Basco! ¡Alejandra! ¡Basco! 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 ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Apello aquí! ¡Apello! ¿Quién le pilló el café? ¡Basco! ¡Gritenme después! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ella sola! ¡Basco! ¡Cuchamos! ¡Basco! ¡U rectangle! ¡Basco! ¡Uno es de otra! ¡Y diésela a Alejandra! Ahí mi amigo secreto es... ¡La norma! ¡La norma! ¡La... ¿Con la batería? ¡Ellotra de otra no el chabete! Vamos a ver... Y cortate que sean de diferentes pies. Y qué tamaño es tu pie!? O hay mira como seis... ¡Ocho! pero bien me queda ¿no fue? ¿Y si no le echamos papel adentro? No, antes que tome. Y darle tanta vuelta al asunto. ¡Es la norma! ¡Beso! 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 ¡Sale que no ha hablado! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Vamos súper bien! ¡Es la norma! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Me saca prácticamente todo! ¡La norma! ¡La norma! ¡Esperate! ¡Se eliminaron! ¡Ah! ¡No! ¿Quién? ¡No! ¡Pasillo! 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 ¡Huela! ¡Que no es ella! ¡Ahhh! ¡Se abrí a con todos! ¡Miren! Tenías sueño. ¡Pasillo! A mí hasta sueño me había quitado de verdad. ¡Vaya! ¡El pollo! ¡No era ella! ¡No era ella! ¡Sin darle tanta vuelta al asunto! ¡Estuvo como dos años con bastón! ¡El pollo! ¡Es el pollo! ¡Es el pollo! ¡No! ¡Po paso! ¡AyDIGO! ¡Papo! ¡Pero! 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 aquí van dos cosas, pero falta una que va en esta caja, pero escúchame, va en esta caja, pero en esta caja está otra que le tocó a una suscriptora, entonces lo maté, entonces aquí está el otro regalo que le falta a este, aquí en esta gran caja, pues ya no saca, pero tiene llaves de edad, y grata, y alguien no dormía el pollo, no lo llevó, no lo vayaba, ahí viene la factura, esa es de la camisa y esa no traía, 25 dólares, es lo mismo le cojo, ya tenía eso, es que yo sé que le gusta mucho, no voy a chequear, 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 aquí está mi lepo, no sé, pero ahí está lo demás, ahí está lo demás, ahí está lo demás, aquí me traje un puño yo, porque a dos está, bueno, bueno, me voy a cambiar, ya zapatos, pollo, ¿cómo fue pollo? a tres estaban por cinco dólares ahí, para mí, ¿qué es barato? una alparva mía, una docena me traje yo, bueno, vamos a medirnos los rilas, mi amigo secreto es, la diosa, la diosa, la diosa, la diosa, hoy se es la normita, hoy se es la normita, julio, la normita es, julio, la normita es, la normita es, es huevona, julio, la diosa, coco, coco es, coco es, la gladi, ¿sabe de qué camarón? la gladi, es como la besi, ¿cómo? el clon, me pararon en la gladi, ah, la gladi, fue la, la chapupa iba a decir, si chapupa le había dicho a la gladi, a la gladi, beso, 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 ya no, ya no, ya no, beso, 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 yo lo compré para que a los nietos la de brate y apurarte ya veía yo se le digo que pasen a darse mutuamente a la parte normal a la jocelyn y para más fregar dice la norma mire para más fregar dice la norma ese vestido me recuerda tanto a ti con ese vestido me encanta lo que usted no quiere y lo que usted no le gusta que un pan no pero no 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 es tanto así no no está bien no no que verá que era era doble x x x l hija pero está bien bonito x x x vaya aquí nada que veré por el de ayer hija por eso es que ajá este es normal gracias me he echado otra camisa pero después me acordé que Camarón me iba a decir que iba a comentar ah no 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 una camisa grande bien chiva que había ya te quiere inducir también mira ya mira como dice el dot que es el pantalón que dice jugosa por siempre si vaya y que le trae esta coco bien difícil bien difícil bien difícil no falta el doc también no el doc ya estuvo mira 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 huela todas las tiendas me trajiste ah peregrino estas son unas turbinas para la moto y quien más falta para que le de coco a la norma ah un trillo van a hacer pero uuuu osea que un trillo salió aquí ah mira- una maquina para correr son turbinas para la moto una maquina para correr son chocolates para que rebajes mira Coco huela los vende los vende los vende los vende no se como es los compro una sopa magia es una caja maruchana vende es una caja huela si por favor huela huela lo compro hey boys por que me quitaste mi casco ese es mi casco huela huela si vas a ver el mio 1500 vales huela huela y ultima que te lo presto mamayita me dijo préstamela para ir con Franklin me dijo ya nos lo presto ya nos lo presto ya nos lo presto no 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 huela 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 como quien dice que ya es tiempo huela esta lindo es un juego un set vaya entonces aquí cerramos verdad amigo secreto los que la vez si no quería que jugáramos y viene lo mejor todavía vaya quien comienza